Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que si Les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir presente Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambio de dueño tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción Que era mi preferida y desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Pues cambio de dueño tu corazón Y te vi con él Y de la mano Y de la mano Y de la mano un beso te dio Y de la mano un beso te dio Y de la mano un beso te dio